Amigos, en esta ocasión estamos aquí y vamos a ver que tenemos un problema con la antena y por ello nos tiene muchas estacionarias, está ya bastante vieja la muchacha y vamos a hacer como otra entera que tenemos aquí de Waze, una entera que tenemos de una una combo, unos 5 octavos de la vez, la cual estaba mal pues vamos a con las varillas suyas que tiene vamos a hacer un dipolo, vamos a confeccionar un dipolo de media onda el cual va a constar de lo siguiente y como veis tenemos dos varillas que son de los radiales, de los tres radiales que llevan la antena a 5 octavos de Cosmo de TeraVe, una antena ya antigua claro y cada lado de la varilla del dipolo tiene que oscilar entre los 2,63 a 2,68 más o menos para el ajuste óptimo de Array. Estas son las dos varillas que vamos a utilizar, esto va a ser el tramo intermedio de un trozo de tubo de PVC en el cual aquí como veis le hemos hecho los dos agujeros, donde vamos a enganchar cuando metamos un tubo por un lado y el otro tubo por el otro, aquí lo sujetaremos necesitaremos un trozo de cable que aquí donde vamos a enganchar el trozo de cable más ahí vivo a cada lado un trozo de retráctil para tapar luego las conexiones, los casquillos para las punteras hechos que lo hemos hecho con con la impresora 3D, el casquillo para la punta con un lateral y como el tubo este es de 25 y en la varilla de aluminio es de 16 pues también hemos construido dos casquillas de 16 para que no haya holgura dentro cuando metamos el tubo dentro no tengamos holgura también necesitaremos las dos argollas para sujetarlas al tubo que es este, el tubo de U que lo adaptaremos a la torreta y los dos tornillos de sujeción, bueno voy a empezar a montarlo y digamos el montaje es sencillísimo simplemente como digo esto es un tubo por un lado, se metió un tubo por un lado del tubo de PVC y otro tubo por el otro, se sujetan los dos en el centro con dos tornillos a todos los cantos para que hagan contacto con los cables que le vamos a poner aquí, con el vivo y con la malla el cable es un RG58 con un PL en la punta y aquí ahora le pondremos un adaptador, un empalme una hembra de PL para poder adaptarlo al otro cable que tenemos puesto arriba en la torreta por lo cual esto es un montaje sencillo, con cuatro varillas que tengas puedes hacerlo incluso en Leroy Merlin por ejemplo tenéis casquillos, varillas de aluminio de varias medidas, tendrías que hacerlo con varillas de 16, de 12 y de 8 y de 10, o sea que de varias medidas, tendréis que adaptar tres varillas pues son de metro cada una para poder conseguir luego los 267, 265 según la frecuencia en la que transmiteis, necesitará un ROE o no como se deja centrada una frecuencia por ejemplo en medio y con un simple acoplador cuando se desplacéis a otras bandas pues se puede coger y ajustar el ROE con un acoplador de ROE, bueno pues vamos a ver si montamos el tema bueno seguimos por aquí montando el montaje, como ya os he explicado montaje sencillo que esto no tiene no tiene complicación el montaje de este tipo, es bastante bastante sencillo, recordaros antes de nada de que podéis suscribiros si os gusta el canal, la temática que tenemos, darle a la campanita y para estar avisados de los próximos vídeos que saquemos y un like si os gusta el vídeo y ayudáis al canal a seguir adelante, os iremos sacando el vídeo de todo el tema de electrónica que tocamos tanto emisoras, electrónica informática, todo el tema también de drones que tocamos, todo lo que es tecnología iremos sacando vídeo por aquí y como vais viendo en el vídeo pues todo montado ese es el soporte es que se va a montar arriba en la torre de tener el tubo en el mástil con sus dos argolles y se quedará en polarización vertical, aquí lo tenemos, lo tenemos en vertical y la radiación va a ser onidireccional, si lo ponemos en horizontal será directivo, hacia adelante y hacia atrás, en plan directivo, bajamos nuestra torreta para poder quitar la vertical, la eliminamos y así colocamos en la posición como se queda el dipolo puesto en vertical para que la transmisión sea onidireccional vamos a hacer unas pruebas, a ver cómo queda esto y el roe que tiene que se ha quedado con un roe de uno con uno en todas las bandas uno con uno, uno con dos, haremos la prueba ahora mismo tenemos el tipo montado el vivo hacia arriba y la malla hacia abajo vale, ok no, pues me decías que se salía el señal por ahí con que señor te voy saliendo más o menos, por allí Vale, ok, ok, al pelo, tú me estás saliendo por aquí ahora mismo, si estás también con ayuda, me está saliendo señal de 7, radio 34, me va subiendo por aquí bastante bien, está saliendo bastante bien. Vale, afirmativo, por aquí está saliendo señal de 7, radio 34, bastante, bastante bien. Venga, radio 34, ya lo digo, tranquila, me está, se ha perdido. Esto va saliendo por aquí al pelo, está saliendo allí con señal de 9, radio 45, una antena de media onda, un dipolo media onda y que no está muy alto, con lo cual ya vamos a solucionar problemas de estacionarias, que ya no tenemos estacionarias, como hemos visto que aquí no nos saca ninguna estacionaria, cero. O sea que está bastante, bastante bien. Pues nada, pues con esta antenica ya habéis visto que se puede tener una antena de 27, que me cubre toda la banda y lo hemos probado en bandas de bajos, medios, altos y submarinos y tenemos una ROE, una ROE de 1,2 a 1,5 máximo. Ahora mismo está en 1,1, en el 27 de los medios, en 1,1. Bueno, pues lo dicho amigos, espero que haya gustado el vídeo y si tenéis alguna duda o algún comentario lo podéis dejar abajo en la caja de comentarios. También añadiré el listado de toda la herramienta que podéis ver en el vídeo y todos los materiales que se han usado los enlaces, pues si queréis recogerse en comprar un material o una herramienta de las que usamos en el taller, pues iré poniendo siempre abajo en el listado de los comentarios, os pondré ahí un listado con todos los enlaces, pues si os interesa algo y os gustaría ver dónde comprarlo, cómo comprarlo, pues que lo tengáis más fácil. Pues lo dicho, un saludo y hasta el próximo vídeo. Chau.